Hola, soy el doctor y científico Hugo Palafox y formo parte del equipo que está detrás de Reto Wellness y hoy traemos una super primicia, una gran noticia, y es que se acaba de hacer oficial que la empresa Oriflame acaba de ser aceptada, forma parte de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios bien conocida como ANAISA. Esta asociación de mucho prestigio, digamoslo así, no ingresa a cualquier empresa. Una empresa que solicite ingresar aquí tiene que pasar por una evaluación, por una especie de auditoría, además la empresa tiene que hacer una inversión importante de anualidad para formar parte o tener el privilegio de estar en ANAISA. Porque resulta que en ANAISA únicamente se concentran las empresas elite, las empresas de alto nivel en el mundo de los suplementos alimenticios. Entonces el que Oriflame ahora forme parte de ellos, pues es todo un gran éxito. Así que muchísimas felicidades Oriflame, a la compañía, a todos que hicieron posible esto. Eso que nos indica a nosotros, por ejemplo, que ANAISA nos da la seguridad de que los productos que la línea Wellness By Oriflame de la empresa son súper seguros, tienen su sólido sustento científico de calidad, de inocuidad, de buenas prácticas de manufactura que están acordes a las regulaciones nacionales. Todo esto son puras buenas noticias. Es en ese tipo de cosas en las que yo como experto en suplementos siempre me fijo. En el respaldo científico, en el compromiso de la compañía para ofrecer siempre calidad. Y sobre todo ANAISA es muy reconocida, es de mucho prestigio porque es justamente este grupo de empresas las que impulsan, promueven siempre mejores regulaciones para la industria de suplementos, que vayan mejor dirigidas a la salud de las personas, apoyan mucho las políticas públicas, en fin. Muchas iniciativas donde ahora vamos a ver a la compañía Oriflame trabajando ahí. Por otro lado, ANAISA trabaja en colaboración con ALANUR, que es básicamente la misma asociación, pero ahora para todo Latinoamérica. Entonces ahí vamos a ver a la compañía Oriflame también trabajando con iniciativas ahí en Latinoamérica. Entonces pues son puras buenas noticias. Muchas, muchas felicidades. Y bueno, ¿cómo nos enteramos de esto tan rápido? Porque bueno, aquí tu servidor afortunadamente pues he sido en contacto con toda la industria de suplementos. Yo formé parte durante varios años de ANAISA. Yo fui el líder del Comité de Asuntos Científicos de ANAISA. Entonces, y actualmente también estoy en contacto con ALANUR como asesor técnico. Así que pues rápidamente nos enteramos de esto y pues me llenó el corazón de gusto. Y es algo que te quiero compartir a ti para que comuniques esta gran noticia a todas partes. Hoy la empresa Oriflame está escalando, está subiendo a los más altos niveles en la industria de suplementos. Así que muchísimas felicidades. Y aquí en Reto Wellness vamos a continuar enamorándonos de los productos, del estilo de vida wellness, a seguir transformando nuestra salud como jamás imaginamos. Y quédate aquí donde vamos a estarte comunicando todas estas novedades de la ciencia moderna, del mundo de la industria, solo para ti, para que lo apliques en tu vida diaria. Muchas felicidades, muchas bendiciones a todos y ahí nos vemos en Reto Wellness. Gracias. 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 Gracias.